Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí os traigo cuáles son las prendas necesarias para el libro de las aventuras de la era Taisho. A diferencia del libro del fantasma, este libro va a tener dos capítulos y un total de 31 fases. A lo largo de esas 31 fases nos va a pedir seis prendas obligatorias. No son demasiadas teniendo en cuenta que son dos capítulos, pero tengo que daros la mala noticia de que nuevamente vuelve a pedir gran cantidad de ropa de encuentros para poder fabricar las prendas, así que es un poquito más complicado en cuanto a dificultad si lo comparamos con el libro del fantasma de la ópera. Por cierto, para los finales vais a necesitar a los tres personajes de la linterna a nivel 7. Vamos a ver cuáles son estas prendas. Comenzamos por Romance Taisho, que la plantilla se consigue en la etapa 1-8 y es obligatorio en la etapa 1-9. Para fabricarlo necesitaremos 20 vestidos de trampa de vanidad, una peluca de cumplimiento de la ley, 77 de algodón y 56 de cuero. En cuanto a la peluca, la plantilla se consigue al llegar al nivel 2 de amistad con Masaya y necesitaremos 15 sombreros de lealtad obediente, 5 pelucas de espíritu libre, ambas son prendas de encuentros, 23 de lana y 16 plumas. Pasamos a la siguiente prenda obligatoria, que es este conjunto de guardián justo, que la plantilla se consigue en la fase 1-10 y es obligatorio en la fase 1-12. Para fabricarlo necesitaremos 20 pelucas de espíritu libre, que es de los encuentros, un par de gafas de ojo de águila, 77 de algodón y 56 de cuero. En cuanto a las gafas, la plantilla se consigue al llegar al nivel 5 de amistad con Kuroko y para fabricarlas necesitaremos 15 pendientes de accesorio refinado, que son de los encuentros, 5 sombreros de lealtad obediente, 21 perlas y 12 de algodón. Pasamos a la tercera prenda obligatoria, que es esta preciosidad de vestido llamado estrella deslumbrante, que la plantilla se consigue en la fase 1-16 y que será obligatorio en la fase 2-2. Para poder fabricarlo necesitamos 20 vestidos de trampa de vanidad, un par de pendientes de Belle Epoque, 92 de algodón y 64 de cuero. En cuanto a los pendientes, la plantilla se consigue al llegar al nivel 3 de amistad con Kuroko y para fabricarlos necesitamos 20 pendientes de accesorio refinado, que son de los encuentros, 5 guantes de receptáculo lunar, también de los encuentros, 30 de seda y 20 de lana. La cuarta prenda obligatoria es la peluca del conjunto del vestido anterior, que es la peluca de destellos cósmicos, que la plantilla la podéis conseguir en la tienda de Parven. Es obligatoria en la fase 2-9 y para fabricarla necesitamos 20 pelucas de espíritu libre, que son de los encuentros, un anillo clásico legendario, 51 de lana y 37 plumas. El anillo, a su vez, la plantilla podemos conseguirla en la tienda de Parven y para poder fabricarlo necesitamos 20 pulseras de confesión de verano, 5 zapatos de danza elegante, que ambas son prendas de encuentros, 28 de seda y 21 perlas. Vamos con la penúltima prenda obligatoria, que es esta peluca de bucles eternos, que la plantilla se consigue en la fase 2-10 y es obligatoria en la fase 2-11. Para poder fabricarla necesitaremos 20 pendientes de accesorio refinado, un bolsito de noche inolvidable, 59 de lana y 41 plumas. Y para el bolsito vamos a necesitar la plantilla, que se consigue en la fase 1-9, y además 15 guantes de receptáculo lunar, bueno, no sé si es receptáculo, es que ya no me acuerdo de la abreviatura, 4 pelucas de espíritu libre, que ambas son prendas de encuentros, 20 de cuero y 13 de lana. Y ya la última prenda obligatoria es el vestido del conjunto de placer marítimo, que la plantilla se consigue en la fase 2-11 y que es obligatorio en la fase 2-12. Y para fabricarlo necesitaremos 23 vestidos de trampa de vanidad, una peluca de cumplimiento de la ley, 120 de algodón y 83 de cuero. Y en cuanto a la peluca, pues bueno, ya la hemos visto, porque es necesaria para fabricar otra prenda obligatoria, así que no voy a repetir ya los materiales, ¿vale? Como siempre, os dejo todas estas imágenes en los álbumes del grupo de Facebook y además os voy a dejar un documento en el que podéis ver todas las imágenes de todos los vídeos que he subido hasta el momento de prendas obligatorias para que si en cualquier momento queréis consultarlo, pues lo podéis hacer. Evidentemente este documento yo lo voy a ir actualizando a medida que salgan nuevos libros, entonces cuando salga un nuevo libro, evidentemente voy a añadir nuevas imágenes, así que os aconsejo que si lo descargáis, estéis pendientes de vez en cuando porque se va a ir actualizando. Si directamente accedéis a él, como es un documento que está en los archivos de Google, pues lo iré actualizando sobre la marcha, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si no os habéis suscrito todavía al canal, suscribiros para no perderos próximos contenidos y yo me despido, hasta la próxima.